Con el objetivo de impulsar un proceso electoral centrado en las propuestas de los candidatos, hoy Noticias entrevistó a los postulantes a la alcaldía del distrito de Moche, Arturo Fernández de Alianza para el Progreso y a Henry Sachun de Perú Patria Segura. Y ahora toca modernizarlo, llenarlo de áreas verdes a Miramar, hacer su estadio de Moche al lado de la escuela de suboficiales de la policía. Las Delicias tiene áreas libres que podemos darle impulso a los parques infantiles verdes, arborizar para que los niños jueguen ahí. Su malecón de Las Delicias, a pesar que ya no tiene playa o se está destruyendo por la región costera, pero podemos hacer un malecón tan bonito y mejor de lo que es Puerto Malabrigo, por ejemplo. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Bueno, primero el tema de agua y alcantarillado, terminar todos los sectores que haya necesidad de agua y alcantarillado como una propuesta básica. Ambos candidatos también dieron a conocer sus propuestas para fortalecer el turismo en este distrito. Es Moche y en la campiña, pues impulsar el turismo haciendo las fachadas como es Magdalena de Cabo, mejorando las fachadas, haciendo las típicas de Moche, con representativos y con frisos Moche. Eso es importante. Por eso es necesario estar de la mano estas elecciones marcando las 4A. Las canalizaciones también del río, de la campiña es necesario realizarlas. Las acequias. Exactamente. Y para que sea peatonal, no cubrir las acequias, pero hacerlas peatonal con un buen diseño arquitectónico y sobre todo con mano de obra mochera. Después, embellecer Moche y catapultarlo como la mejor zona turística y gastronómica de la región. Moche tiene fortalezas que no tiene ningún otro distrito y que hasta ahora no han sido explotadas y no han sido potenciadas. Y como bien decía el sabio Antonio Raimondi, referencia al Perú, somos un mendigo sentado en un banco de oro. Moche hasta ahora no explota lo que tiene como cultura, tradición, monumentos históricos, la playa de las delicias, la campiña de Moche. Sobre ambos candidatos que actualmente están inscritos y en plena carrera electoral, recaen en este momento pedidos de exclusión por presuntamente haber declarado información inexacta en sus hojas de vida.